Juan, ¿para esto me pediste el tiempo? ¿Para eso querías estar solo? Está bien ¿Cómo que está bien? ¿Tú crees que esto está bien? ¡Esto no es justo! Está bien No, 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 ya estés agarrando, hasta coraje me da ¿Tú crees? ¿Tú crees que yo me merezco esto? ¿Crees que me lo merezco? ¡Ándale, dime algo! Juan, ¿no te da vergüenza? Eres un hombre mexicano de tradiciones Esto no es algo natural, o sea, ¿qué no piensas? ¿No te da poquita de vergüenza de hacer algo así? A mí me da vergüenza como tu esposa María, me encanté Juan, ¿cómo puedes cambiar después de tantos años? No te entiendo, ¿cómo cambias de la noche a la mañana? ¡Ay, María! Juan, la verdad, tus acciones me lastiman No puedo creer que hayas tomado esa decisión Después de tantos años de vivir juntos, te desconozco como mi esposo Yo no sé cómo te atreviste a hacer eso Lo siento Lo siento, María Juan, no vuelvas a defraudar nuestra familia Yo te quiero mucho, no lo vuelvas a hacer Lo siento Te quiero mucho Juan, para la siguiente vez prométeme que vas a usar queso mexicano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!